Ya que estás vestido igual que Zahid, solo que carabinas son totalmente distintos, cuéntame sobre los mantiles parrilleros. Estoy encuerado, compañero. Te vemos, te vemos. Cuéntanos. Bueno, acá vemos con... Bueno, tiene un cuero crack negro, acá tenemos un cuero combinado, crack con... con charol. Está increíble, son mantiles, para la parrilla. Morrancitos. Oye, los morrales. Exacto. Rencito, para que se den cuenta que es 100% cuero, vamos a utilizar acá a Martín. ¿Cómo se llama, papá? Vamos a hacerle la prueba de fuego. Para que ustedes sepan que el cuero de verdad, que no es sintético, agarran un encendedor y hacen esto. A ver, ¿cómo voy a encender? El cuero no se prende, el cuero no se prende, el sintético sí. O sea, si yo le pongo el fuego en la mano a Martín, se prende. Hacen la prueba de fuego. Ahora, ¿a qué número pueden llamar por teléfono para la gente que pueda llamar y quiera los mandiles? Para el 960-36-4681. Está buenazo, ¿sabes? Voy a llamar de todo, ¿eh? Para mi primo. Me encanta ese mandil. Todos los mandiles de parrilla. Escúchame, tiene para poner el cuchillo. Rencito, ya que a ti te gustan las parrillas bastante, te vamos a mandar tu mandil. ¡Buenazo! ¡Buenazo! Pero no voy a llegar al canal. ¿Me escuchas? Tengo una sorpresa para ti. Por favor, ir atento al televisor. Una sorpresita esta mañana. ¡Vámonos! Sé que ahorita estás reaperturando todo lo que es la fábrica de cueros de toda tu familia, de los Palau. De verdad que les deseo lo mejor. Sé que son unos grandes emprendedores y que están reactivando, como muchos peruanos. De verdad, te mando un besote. Mucho sé que son muchas bendiciones. Son una familia increíble. Muy unida. Los he conocido, me parecen lo máximo. De verdad, les deseo lo mejor. Bendiciones. Te mando mucho. Muchas gracias. Saludos a Alejandra Baigorria. ¡Ay, linda ella! Deseándote lo mejor. ¿Me conoces la familia ya? Sí. Qué linda, qué linda. Bella Alejandra Baigorria. Te lo digo. Ahora tenemos otro saludo para ti. Bonita sorpresa. Niña bonita, sonrisa de princesa. Papi, te quería mandar este video porque eres el más surre y te amo demasiado. Y me gusta verte trabajar mucho en la fábrica. Ya quiero verte por ahí. No te besos y abrazos. ¡Muero con el amor de tu vida, tu bebé! Lamentablemente el tiempo nos gana. Nos despedimos con esta sorpresa. Disculpanos. ¡Hasta mañana! Nos ganó el tiempo. Un abrazo de éxito. Éxito con la fábrica.